El impacto de la educación en el futuro de los países del tercer mundo frente al del primer mundo, transformar la vida con éxito saludable. Es revelador, es un cambio de perspectiva. Cuando ves con lo que tienen que lidiar, es duro. La vida en los países del tercer mundo es dura. Cuando vas allí, te abre los ojos, pero cuando regresas a casa te das cuenta de todo lo que pasa desapercibido. Asegúrate de reducir la velocidad del vídeo si quieres verlo a un ritmo más lento. Países en desarrollo. En todo el mundo, hay muchos países que no tienen escuelas en sus ciudades. Muchos niños no reciben educación. Kim Saix habla de la construcción de la primera escuela en Bali en 2016. Explica que construir las escuelas puede costar entre 30.000 y 50.000 dólares, dependiendo de las conversiones monetarias y los costos. Por ese costo, todos deberíamos esforzarnos por crear instalaciones vitales como esta en el extranjero. Todos podemos esforzarnos por ganar más para poder dar más a los demás. En los CEU, damos por sentado nuestras escuelas, nuestra agua potable, nuestras oportunidades y nuestro estilo de vida. Hay tantas cosas que el mundo que nos rodea no experimenta y podemos compartirlas con los demás a un costo muy bajo. Presione el botón me gusta para el algoritmo de YouTube. Lo que a nosotros nos costaría unos pocos años de nuestro salario laboral, a alguien le podría costar más de 500 años ganar en el extranjero. Mejore su vida. Síganos en Medium para descubrir nuestros secretos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hagamos más. Todos deberíamos hacer más. Todos deberíamos trabajar más duro. Deberíamos esforzarnos por hacer lo mejor que podamos en todo lo que hacemos. ¿Por qué hacerlo a medias? ¿Por qué hacerlo a medias? ¿Por qué hacer las cosas a medias? ¿Por qué hacer las cosas a medias? ¿Por qué hacer las cosas a medias? ¿Por qué no intentarlo? Cuando las personas hacen lo mínimo, ¿por qué seguir sus pasos? Todos deberíamos hacer todo lo posible en todo lo que hacemos. Deberíamos darnos cuenta de todas las cosas maravillosas que tenemos. Deberíamos esforzarnos por compartir todo lo que tenemos con quienes nos rodean. Presione el botón me gusta para el algoritmo de YouTube. Más importante aún. Debemos compartir todo lo que tenemos con aquellos que viven en áreas del mundo que no podrían imaginar estas cosas por sí mismos. Todos podemos esforzarnos por construir no solo escuelas, sino también instalaciones de agua potable, complejos deportivos y hogares para aquellos que viven en naciones más pobres. Las oportunidades y las experiencias no tienen precio. Vivamos cada día cambiando la vida de las personas en todo el mundo para mejor. Comente a continuación cómo es un día en su vida y en su país. Hay algo a lo que aprecie enormemente tener acceso. ¿A qué desearía tener acceso dentro de su comunidad? ¿Cree que cualquiera puede construir una vida increíble con trabajo duro y ciertas herramientas? Si es así, ¿qué herramientas son importantes para tener disponibles para obtener grandes resultados en la vida? Comente sube de nivel para mostrar que está listo para subir de nivel y que viste este vídeo hasta el final. Pongo me gusta, comparta, suscríbase y comente a continuación para ayudar a apoyar este canal y ayudarme a tener éxito para poder publicar más para usted. Gracias a todos por unirse a mí. Hablamos pronto en el próximo. Haga clic en las imágenes en pantalla para suscribirse y ver más vídeos.